La PAES tiene como finalidad evaluar el logro de los objetivos que los estudiantes han alcanzado en el proceso educativo del nivel medio y para aprobarse necesita una nota mínima de 6. Las autoridades del Instituto Nacional de Usulután han realizado jornadas de preparación con los estudiantes para estar listos este próximo 12 y 13 de octubre. Una de las estrategias es el cambio de planificación que se dio a partir de junio con todos los maestros en las materias básicas en la cual ellos están analizando pruebas, están haciendo ejercicios diferentes a la parte del programa que ellos desarrollan. Es una nueva planificación que ellos están desarrollando en el aula. Además de eso también a los muchachos se les está sometiendo a otros cursos de las materias básicas para que puedan desarrollar este tipo de pruebas. En la evaluación ordinaria que se realizó en el 2015 el promedio de nota nacional fue de 5.30. Y la expectativa del INU es ser un referente de calidad en educación. Bueno, creemos que para este año tenemos que superar el promedio que teníamos antes. Siempre hemos obtenido promedios superiores. Nosotros siempre hemos estado en los promedios más altos del departamento. Pero eso no quiere decir que superamos eso a nivel nacional a otras instituciones. Y nuestra expectativa siempre tiene que ser ser mejores. La nota PAE resulta de somar el 25% que vale la prueba más el 75% de la nota institucional que el estudiante obtiene al final del año de estudios en las cuatro asignaturas básicas. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.